De un criadero allá en Luisiana, una potrancana ha sido Sus líneas son muy escasas, ya el primer año cumplido, rápido se subastó La adquiere Mireia acá Valde, chelado ¡Gracias! 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 Espera? ¡No! No, 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 no! No, no, carajo! No, 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 no! No, no, no ahí nada. ¡Gracias! ¿Ya pagas la puerta, señor? ¡No, no, no! No, no, no! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡xarrGA!!! ¡quinario,투ony, Ollie! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡MEN�을!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ !!!! ¡Gracias! 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 Cuando el potrillo nació, su madre murió también Con pura leche de vaca, lo mantenía José Con el paso de los años, muy poco alcanzó a crecer La vida es dura, señores, algo le pasó a José Por motivos personales, me lo tuvo que vender Lo compró Regino Car, el que lo enseñó a correr ¡Gracias! 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 ¡Gracias!